Resumen a la hora. El Fondo Monetario Internacional previó que este año el crecimiento económico de México se ralentizará 1.5% debido a una política monetaria restrictiva y proyectó que los riesgos para la inflación siguen estando al alza. El FMI alertó que la reforma judicial crea importantes incertidumbres sobre la eficacia del cumplimiento de los contratos y la previsibilidad del Estado de Derecho. Por otra parte, los expertos del FMI recomendaron a la presidenta Claudia Sheinbaum emprender una reforma fiscal integral, focalizar el gasto público y reducir las desigualdades en el sistema de pensiones, ya que subrayaron el gasto público en pensiones aumentado 0.6% del PIB en los últimos tres años. La presidenta Sheinbaum enviará a la Cámara de Diputados una iniciativa para dar seguridad social a los repartidores de aplicaciones. Destacó que la reforma a la Ley Federal del Trabajo...